¿Por qué estudiar en la PUCB? Porque contamos con una comunidad estudiantil diversa y más de 90 años de experiencia. Porque constantemente estamos mejorando nuestros entornos para crecer junto a ti. Porque puedes optar a becas y beneficios para cumplir tus objetivos sin limitaciones. Porque potenciamos el intercambio cultural y académico. Más de 2.600 jóvenes de la PUCB han realizado estudios en el extranjero. Porque nos interesa entregar la mejor calidad docente. El 92% de nuestros académicos cuentan con estudios de posgrado. Por esto y por mucho más, te invitamos a ser PUCB.